...con más noticias del partido de Maipú. A partir del jueves 21 de agosto y hasta el jueves 30 de octubre, se desarrollará en Maipú un importante curso de ganadería para productores de la Cuenca del Salado, organizado de forma conjunta por el municipio de Maipú a través de la Subsecretaría de la Producción, INTA Cuenca del Salado, Asociación Rural de Maipú, Proyecto Territorial Cuenca Sur, el Centro de Capacitación Integral Colonia Ortiz Basualdo y la Fundación Vida Silvestre Argentina. En este informe, el Subsecretario de la Producción, Jorge Cereceda, nos brinda más detalles. Con una iniciativa conjunta del INTA, la Asociación Rural de Maipú y la Secretaría de Producción del municipio de Maipú, se ha decidido lanzar un curso de ganadería para productores rurales de muy buen nivel técnico, por lo cual también es útil para profesiones veterinarios, ingenieros de lónoma o técnicos agropecuarios, el cual será dictado por personal especializado en cada materia del INTA y también con privados que estén especializados en el tema. Es un curso muy completo, se tocan distintas temáticas, como todos sabemos la parte ganadera es multifactorial, uno necesita tener conocimiento de muchos factores para poder ser exitoso de esta producción. Primero, se tratarán temas de manejo de campos naturales, manejo de verdeos, pasturas, manejo de sanidad, también un buen panorama de lo que es la parte de gestión y habitación contable de un establecimiento. Bueno, muy completo el curso y ya ha sido dictado en muchas comunidades, inclusive en universidades como la UAD en Capital Federal. Entonces es una oportunidad que esta vez sea trasladado a Maipú y esté cercano a cualquier productor, empleado rural o a quien interese en este tipo de actividad ganadera. Que también aprovecho la oportunidad que estamos en una etapa que uno ve un poquito de futuro en esta actividad ganadera, por lo cual es interesante actualizar los conceptos y a quien interese también aprenderlos. Bueno, las puertas están abiertas para inscribirse en la asociación rural, en el INTA y acá en la Secretaría de Producción o por vía online también en la página del municipio estará la ficha de inscripción. El curso comienza el 21 de agosto, es un curso intensivo, es semanal, una vez por semana, se va a ser dictado los días jueves del Honorable Consejo Deliberante, en lugar de que no una toda la comunidad y va a durar hasta el 31 de octubre. También habrá alguna visita práctica a algún establecimiento rural de la zona para unificar un poquito los conceptos totales del curso. El requisito básico es el que le guste la actividad ganadera y que quiera capacitarse en ese rubro. Ya vuelvo a repetir, es de muy buen nivel, inclusive hasta a los profesionales también les puede servir para actualizar conceptos modernos o técnicas nuevas que en su momento no eran aplicables. y bueno, está abierto para cualquier interesado en el tema. Este curso se da un certificado final y también se le da un material bibliográfico que consiste en la gente ganadera, en distintas publicaciones de los temas resumidos que se va a tocar con muy buen nivel en cada charla y ese curso tiene un costo de 350 pesos. La asociación rural presenta modificaciones al empleado rural que quiere adaptarse en el curso y a los que son socios de la asociación rural. La municipalidad también ha colaborado con el subsidio de la publicación de toda la bibliografía y formato escrito que se dé en el curso. Bueno, todos colaborando para que sea accesible y creo que es una buena oportunidad para que la tengamos cerca y la podamos aprovechar.